La licenciada Carolina Intriago Vera, nutricionista del Hospital Básico de Nuestro Cantón, nos supo informar sobre la Casa Abierta que se va a desarrollar el día de mañana, viernes 16 de octubre, a partir de las 9 am, por la celebración del Día Internacional de la Alimentación. Habrán charlas educativas sobre este tema. Hacemos una cordial invitación a toda la gente de este cantón hermoso de Arenillas para que asistan al hospital a celebrar una fecha tan importante como es el Día Mundial de la Alimentación. Esa fecha tiene con el fin de erradicar los problemas de desnutrición en nuestra población y además de eso también erradicar los problemas de obesidad que estamos teniendo actualmente. Este fin de esta actividad tenemos para que la gente conozca qué tipo de alimentación tiene que consumir para evitar justamente los extremos, tanto lo que es obesidad como lo que respecta a la desnutrición y también enfatizar la importancia de la actividad física. ¿Para qué ello va a haber una casa abierta? ¿No van a haber algunos depositores? Bueno, vamos a justamente en la Centro Unidad de Arenillas, va a organizar en conjunto con Quientes Habla para poder llevar a cabo esta importancia con los pacientes que asisten a consulta externa y de esa manera pues conozcan los beneficios de una alimentación sana con el fin también de erradicar las enfermedades, diabetes, hipertensión, entre otras. ¿Cuál es esa alimentación sana, licenciada? Primeramente tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios. ¿En qué se refiere? Tenemos malos hábitos alimentarios. Por ejemplo, comemos en deshora, por ejemplo, desayuno 10 de la mañana, almuerzo 3 de la tarde, miriendo 10 de la noche, por ejemplo, uno de los problemas. Además de eso, consumo de alimentos a chatarra, frituras, hot dogs, hamburguesas, además bebidas alcohólicas, entonces son estos a la larga, los malos hábitos, sumado a eso, al desorden en el tiempo de alimentación, me va a causar problemas más graves. Por eso que justamente con este día, que es el Día Mundial de la Alimentación, vamos a hablar de la importancia de una alimentación sana, no solamente para la gente sana, también para las personas que tienen ya una enfermedad, que es parte importante. Bueno, aquello también hay que sumarle, licenciada, a la actividad física. Sí, desgraciadamente en la actividad física, la actividad física nos va a ayudar a nosotros a tener un cuerpo sano, mente sana, claro, teniendo en cuenta lo que es la alimentación. Entonces, las dos actividades siempre van de la mano, no van como si se separan. Así es por eso que justamente estamos organizando con el doctor René Armijos, que está ahorita como director de esta casa de salud, esta importante actividad. Licenciada, otro factor, justamente las personas que tienen una mala alimentación, ¿cuál se puede conocer? Bueno, justamente para nosotros tener en claro un paciente, los problemas que tienen, tenemos que hacer aquí, tienen que venir a esta casa, se les realiza exámenes de laboratorio, con ello también puedes ver qué otros problemas o complicaciones tienen, y de acuerdo a los problemas de salud se hacen lo que es el tratamiento farmacológico y la nutrición que requieren de acuerdo a su estado fisiológico. Entonces, quedan cordialmente invitados. La actividad a llevarse será mañana, viernes 16 de octubre, a partir de las 9 y media de la mañana. Así que todas las personas, tanto de consulta externa como público en general, quedan cordialmente invitados. Además nos comentó que también se estará celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esto se celebra el día lunes 19 de octubre, igualmente será en los exteriores del Centro Anidado de Salud Aredillas. La hostectriz Albañaz Colupú, en conjunto con la doctora Damaris, vamos a organizar también una casa abierta referente a este mal que afecta a la población femenina. Entonces justamente estamos buscando en lo posible que la gente concientice y se hagan los chequeos correspondientes, porque es una enfermedad que si no se la detecta a tiempo puede causar pérdidas. Entonces por eso se está haciendo una campaña para que la gente venga, se acuda, se informe, que es lo más importante, y de esa manera disminuir esta terrible enfermedad, más sobre todo en la población femenina. Licenciada, el índice justamente de esta enfermedad terrible, como es el cáncer de mama, ¿ha aumentado en los últimos tiempos? Sí, desgraciadamente ha aumentado, y es por eso que justamente vamos a llevar estas dos actividades, el Día Mundial de la Alimentación y el Día del Cáncer de Mama, para informar a la población. Así que por favor también el día lunes, la población y la gente que va a atenderse al hospital, quedan cordialmente invitados. Licenciada, ¿y el cáncer mama también afecta a los hombres? Bueno, sí, porque si en caso tengo a mi esposa, si mi esposa muere de cáncer de mama, ¿qué va a pasar? Mis hijos, ¿quién nos va a cuidar? Entonces estamos buscando de que esta situación no se afecte, porque la pérdida en este caso de un ser como es la madre, o una abuela, o la tía, por esta enfermedad, sin antes haber recurrido a la atención, pues es lamentable. Entonces por eso estamos a la gente concienciando, para que tome cartas en el asunto y se hagan los controles. Por eso que este hospital estamos con el fin de ayudar, promocionar la salud, y de esa manera evitar todas las enfermedades que ya ustedes conocen. Licenciada, temas muy importantes que la ciudadanía debe conocer, y es justamente también la presencia de ellos en estas dos casas abiertas, tanto para mañana y el día lunes. Ya, sí, por eso quedan cordialmente invitados, el día de mañana viernes y el día lunes, por favor asistan, ¿sí? Y despacio pues todos vamos a salir beneficiados, así que vengan, cordialmente están invitados. Gracias. Gracias.